¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Coffee Break Spanish To Go. Hoy vamos a hablar de España y la pregunta es ¿cuál es tu ciudad preferida de España? O más formal ¿cuál es su ciudad preferida de España? Ahora vamos a escuchar las respuestas de la gente. Bueno pues aparte de mi ciudad natal que es Salamanca también me gustan otras ciudades de España como pueden ser Sevilla. Sevilla y Madrid me encantan. Barcelona. Yo también Barcelona. Mi ciudad preferida de España es Valencia porque es muy bonito y hay playa y hace calor. Mi ciudad preferida de España es Madrid porque hay mucha cultura y movimiento y las 24 horas hay algo que hacer. La mía también porque además soy madrileña y es verdad que tiene mucha vida. Mi ciudad preferida de España, bueno he sido mucho tiempo en Salamanca, un año. Así voy a decir que Salamanca es la ciudad que más me gusta en España. Si puedo tirar de mi tierra a Coruña. Mi ciudad favorita de España es Barcelona. Me gusta mucho Barcelona. Cartagena. Somos de Cartagena, así que Cartagena. Madrid me gusta mucho, pero como vivimos allí yo creo que la tenemos un poco infravalorada. Barcelona me gusta también. Me estoy rellando. Vamos a dejarlo en Madrid. A mí me gusta mucho Salamanca, pero mi ciudad preferida es Córdoba, de donde soy. Y ahora vamos a escuchar en más detalle las respuestas de la gente. Bueno, pues aparte de mi ciudad natal que es Salamanca, también me gustan otras ciudades de España como pueden ser Sevilla. Sevilla y Madrid me encantan. Barcelona. Yo también Barcelona. Mi ciudad preferida de España es Valencia porque es muy bonito y hay playa y hace calor. Mi ciudad preferida de España es Madrid porque hay mucha cultura y movimiento y las 24 horas hay algo que hacer. La mía también porque además soy madrileña y es verdad que tiene mucha vida. Mi ciudad preferida de España, bueno, he sido mucho tiempo en Salamanca, un año. Así voy a decir que Salamanca es la ciudad que más me gusta en España. Si puedo tirar de mi tierra a Coruña. Mi ciudad favorita de España es Barcelona. Me gusta mucho Barcelona. Cartagena. Somos de Cartagena, así que Cartagena. Madrid me gusta mucho, pero como vivimos allí yo creo que la tenemos un poco infravalorada. Barcelona me gusta también. Me estoy rellando. Vamos a dejarlo en Madrid. Ahora es tu turno. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu ciudad preferida de España? Muy bien. Bueno, nos vemos en la próxima temporada de Coffee Break Spanish To Go. ¡Hasta pronto! That's it for this episode, but there's lots more Coffee Break Spanish content available, so check out our playlists and don't forget to like and subscribe.